Amigo, ven te invito a una caguama No pistero O vamos a la Starbucks por café Está bien pinche caro Son mucho más baratos en el Oxxo El gran le cuesta como 16 Bien dime que ha pasado con tu esposa No separe Seguro fue por las viejas del Face Recuerdo que siempre tuviste broncas Nomás a ti te cachantas bien juez Llevemosle una serenata No dejes ir a esa mujer De que metiste la pata Y dile que no la quieres perder Llevemosle una serenata Con eso debe decaer Yo pa' eso soy la mera riata Ya me he ligado como a 16 Solo porque cortaste te confieso Que me tiraba el pedo a mi también Y por mensaje me mandaba Y por mensaje me mandaba besos Pero seguro no le contesté Llevemosle una serenata Llevemosle una serenata No te vayas a enojar No muchas veces La neta fueron más de 16 Pues ya estamos a mano Ya no hay VEX Llevemosle una serenata Llevemosle una serenata